Pues para nosotras una de las oportunidades que nos ha dado Factoría ha sido la utilización del espacio. Creo que para nosotros ha sido fundamental en el crecimiento de nuestro proyecto y también la relación con las compañeras y compañeros que tenemos alrededor. Estamos rodeados de inspiración y creatividad. Hola, me llamo Jesús, soy artista visual, tengo 21 años y un proyecto entre manos. Soy una drástica incontemporánea y comprometida. Yo soy Factoría Cultural, Región de Murcia. Gente muy diversa, pues tanto desde la parte de arquitectura, de diseño y vas viendo oportunidad de llevar a cabo acciones conjuntas y vas aprendiendo cómo estás haciendo las diferentes iniciativas y eso la verdad que suma mucho, ayuda a no sentirte tan solo. Hay algo que hace que me sienta muy afortunada. Bueno, hay muchas cosas, pero una de ellas es saber que cada collar que hago es único y original. Yo soy Factoría Cultural, Región de Murcia. También yo destaco el Foro de Expertos porque también nos ha permitido conocer a otras empresas del sector y ver cómo han llegado, que también son referentes y también eso creo que hemos aprendido mucho. Sí, te hace también tener esperanza y ayudarte a dar esos pasitos y confiar en ello. Yo soy Factoría Cultural, Región de Murcia. Y también las asesorías, las asesorías de jurídico... En un nivel, son muy guay también, aunque también los jurídicos, algo como que queríamos reforzar, lo teníamos muy claro y lo hemos conseguido y también son personas muy cercanas que te están hablando de algo, una asesoría política, que al principio yo no tenía nada y luego te lo hacen mucho más cercana y saber realmente lo que estás haciendo. Y también destacar la asesoría específica sobre, en este caso, las artes escénicas, con gente que viene del sector y conoce el sector. Y eso ha ayudado también a poder crear un camino y ese emprendimiento enfocado hacia nuestra industria específica de las artes escénicas y no tan genérico como puede ser en otros espacios donde se habla de emprendimiento. Sobre todo destacar la red que se teje y la posibilidad de establecer contacto con otras personas y proyectos que te hacen no estar en este camino tan sola y sentirte más arropado en el camino. Y ver que hay un montón de personas que están en el mismo punto que estamos nosotros. Sí, y el clima de colaboración y de relación y de apoyo mutuo es muy bonito. Sí. Somos Factoría Cultural Región de Murcia. Gracias.